En paralelo a lo que se está presentando entre Israel y Palestina en Medio Oriente, preste mucha atención al siguiente dato que se está entregando por parte de los medios celdados que también están siguiendo el comportamiento del conflicto ruso-ucraniano. Se conoce que el ejército de Rusia tomó por sorpresa la línea defensiva de Ucrania en Zaporilla que habían anunciado en las últimas horas el fin de su contraofensiva, siendo tomados por sorpresa por una andanada de misiles por múltiples direcciones. Según corresponsales de guerra que publican todo lo que está sucediendo en el frente de batalla con Rusia, han señalado que la artillería de Rusia ha disparado una gran cantidad de misiles salvas de artillería y cohetes, siendo este uno de los más masivos realizados desde el inicio de la operación militar y que según expertos militares, ahora la federación opta por ablandar el frente de Ucrania, mientras hay confusión por lo que está sucediendo en la guerra Israel-Palestina. Con el objetivo, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, de eliminar parte de sus fortificaciones, es decir, ucranianas, para evitar una contraofensiva mayor del ejército de Kiev. Todo indica, según los reportes del Ministerio de la Defensa de Rusia, que los ataques masivos han ocurrido en varios ejes del frente ruso como Kupians, se habla de Svatobo y Makijivka, y principalmente de Nabdivka, Marinka y Orejobo. Y si hablamos, por ejemplo, en la parte sur, se señala en Zapuriyab, ahora se está hablando también de avances rusos en Vyatikapti, y donde al parecer el ejército en tierra avanza sin un ataque preventivo, pero quitando los obstáculos para sus propios pasos en el frente contra el ejército de Ucrania. Pero hay que hacer hincapié en esta información, que tiene que ver con todos los reportes que se están saliendo a la luz pública, y tiene que ver con los ataques más masivos que se han producido en Nabdivka, en donde la federación, a través de los trenes del ejército, han perpetrado gran cantidad de ataques al frente ucraniano, y a través de los cuales grupos de avanzada de Rusia están tratando de cortar las comunicaciones viales de la SAFU, es decir, los ejes viales por donde el ejército de Ucrania recibe sus suministros bélicos y se comunica con el resto del país ucraniano. Según los expertos, tal y como están las cosas, el ejército de Rusia estaría sitiando este asentamiento que es un enclave importante y estratégico de las fuerzas ucranianas, el último bastión del cual tiene el control el ejército de Kiev en el Donbass, y que habrá posibilidad para que Rusia tome el control total de esta zona, estamos hablando del Donbass en su totalidad. Así mismo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado que en Marinka hay avances en las partes altas que suponen ser para las operaciones de las avanzadas de los rusos. Se habla cerca del asentamiento de Novo Mihailovka, puntos importantes que llevarían a los avances en el noreste de Uledar. Y también el informe que entrega el Ministerio de Defensa de Rusia dice que el Frente 25 de Armas Combinadas entró en batalla en Esbatobo, cerca de Makijipka, que habrían entrado en batalla en la zona de Lugansk. Reportando también nuevos avances en el frente en Sinkovka, allí por ejemplo se están dando a conocer fuertes ataques precisos por parte de la artillería aérea del ejército ruso que está tomando posiciones adversarias. El Ministerio de Defensa de Rusia hace hincapié en que luego de varios ataques realizados en el frente ucraniano en Zapurilla, ahora los grupos de asalto están arremetiendo contra las líneas enemigas y recuperando posiciones que habían sido retenidas por el ejército ucraniano. Dentro de toda la información se dice por parte de la cartera castrense que en la zona de Piatikapti, en el frente ruso, se tomó por sorpresa a las líneas ucranianas y sin refuerzos aéreos que lograron tomar varias posiciones de este asentamiento. Es por lo pronto el informe que está entregando el Ministerio de Defensa de Rusia. La atención tiene que centrarse en ayudar a Israel a recuperar el territorio que ha sido tomado brevemente por jamás, protegiendo a sus ciudadanos y tomando las medidas que sean necesarias para evitar que esto se repita. De otro lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este martes el despliegue en el mar Mediterráneo por parte del portaaviones USS Gerald R. Ford, enviado por Estados Unidos a Israel, y ha advertido que el buque de guerra se utilizaría para perpetrar graves matacres contra los palestinos y destruir la franja de Gaza. ¿Qué hace un portaaviones de Estados Unidos en Israel? Comenzará a perpetrar graves matacres atacando y destruyendo a Gaza, declaró el mandatario turco en una rueda de prensa conjunta con el canciller austriaco Karl Nihamer en Ankara. Erdogan también se pronunció en contra del bloqueo total en la franca de Gaza por parte de Israel, calificándolo como una violación de los derechos humanos. Actualmente no hay suministro de agua a gas. ¿Qué pasa con los derechos humanos? No hay electricidad, no la suministran. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Preguntó. Los derechos humanos no pueden ser violados. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hospitales y lugares de culto están siendo brutalmente atacados. Pero nadie dice nada al respecto. Estados Unidos envió sus portaaviones a Israel. ¿Qué hacen Israel? ¿Qué viene a hacer? ¿Qué hará en esta zona? En torno a esto. Allí se apoderará de toda Gaza. El mandatario subrayó que echar maldeña al fuego, apuntando contra civiles y asentamientos civiles en particular, no traerá beneficios para nadie y es preciso evitar que cualquier paso que agrave los problemas en la región cause derramamiento de sangre. En opinión para el presidente Erdogan, la actual exacerbación del conflicto entre Israel y Hamas no va a terminar en una semana o 15 días y por eso Ankara celebra reuniones con líderes regionales durante la jornada. El presidente turco abordó la situación con su homólogo ruso Vladimir Putin y con el secretario general de la ONU Antonio Guterres. Turquía está intentando encontrar la manera de mediar entre Israel y Palestina, aseguró el medio local.